Por ti buscaré en el mar estrellas Por ti busco tras el sol La luna por ti Por ti soy capaz de poner Todo el mundo a tus pies Llevarte mi aventura Y no es difícil decir que te amo Si lo he demostrado Tú me vuelves loco Por ti agarro el fuego con las manos O esculpir en hielo Tu risa y tu rostro Porque te amo Porque te amo Mi vida la pongo en tus manos Mi mundo, mis sueños Todo lo que hago La magia de un verso Mis mejores años Porque te amo El tiempo podrá detenerse Secarse los mares Que todo eso pase Pero un arco iris Pero en blanco y negro Yo si te amo Yo si te quiero Por ti me muero Porque te amo Porque te amo Porque te amo Mi amor Porque te amo Y los que se aman, Marisol Triana y mi compadre Carlos Díaz Consentimiento para el niño Juan Manuel Mosquera El amor de Yody Yote Por ti buscaré la paz del mundo Por ti yo voy a alcanzar lucero Por ti, por ti yo voy a naufragar En la arena y sembrar flores en el desierto Y no me importa que me digan loco Si del fue tan loco ya no hay diferencia Ciego, sordo, mudo, perco y tonto Me vuelven tus labios cuando tú me besas Porque te amo Porque te amo Por ti no me importa si el viento regresa al nordeste Si el sol un día de estos se desaparece O se apague por siempre Porque te amo Gritemos al mundo lo nuestro Brotamos el silencio Que no sea un secreto Que este amor es grande Como el universo Si tú me amas Y yo te amo Mi amor eterno Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo mi amor Porque te amo Yo te amo tanto, tanto amor Te amo Porque te amo Porque te amo Yo te amo tanto, tanto amor Gracias.